La guerra vendrá La guerra vendrá Pero no pienses Que si me agredes Sería incapaz De dar tu muerte Que tu poder no tiene freno Habrá que verlo Pues quién sabe Si un pie pusieras en mi suelo Será por sobre mi cadáver Ven y toma nota de esta paz De puño fiero Ven y date cuenta Mi bandera escupe fuego En nuestra mesa hay vino y pan Libres de amarnos Pero la uva y el trigo No están Para tus garnas Porque esta tierra se respeta Habrá coraje Como a luces Podrán entrar en sus tanquetas Pero saldrá Ven y toma nota de esta paz De puño fiero Ven y date cuenta Mi bandera escupe fuego Somos de brazo Fraterno y jovial Con los de lejos Pero no quieras Unor colonial Te lo aconsejo Tiemble en los imperios Decadentes En vuestro limpomicida Que lo que cruzara sus vientres Que era la espada de Bolívar Ven y toma nota de esta paz De puño fiero Ven y date cuenta Mi bandera escupe fuego Tiemble en los imperios Decadentes En vuestro limpomicida Que lo que cruzara sus vientres Será la espada de Bolívar 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 Será la espada de Bolívar